Acá voy con un poco de escalas para tocar cuando uno improvisa Para empezar a usar un poco más la oreja que la parte teórica Una vez conociendo ya las 7 escalas que surgen del modo mayor, por ejemplo de Do El modo jónico, tórico, frigio, lidio, mixolidio, menor natural o eólica y locrio Podemos pensar, como pensaba quizás la gente del bebop, que era simplificar todo Ya que ellos tocaban tan rápido, no estaban pensando realmente en la escala de cada acorde Sino más bien tenían 3 escalas La escala mayor La escala menor Y la escala dominante Y las variantes de cada una En realidad es la escala mayor Pero puede ser la escala, digamos, jónica La escala mayor natural O puede ser la lidia Que tiene cuarta aumentada Un sonido más Como de sueño quizás Y después la escala La escala aumentada también, por ejemplo Muchos tipos de escalas mayores Esta tiene un sonido más Triste quizás De las escalas menores También muchas La escala menor natural La escala dórica Que tiene sexta mayor La escala mayor mayor La escala frígia Tiene segunda menor No sé si lo olvido de alguna Buena escala menor melódica Que es con sexta y séptima mayor O puede pensar Quizás es igual a la escala mayor natural Pero con tercera menor En vez de Yo la pienso como una escala menor Con sexta y séptima mayor Y la escala menor armónica Que tiene séptima mayor Que tiene séptima mayor Sexta menor Y dentro de las escalas dominantes El otro tipo Hay muchas posibilidades Básicamente las tensiones que se le agregan Porque la escala mixolidia Digamos que es la escala dominante natural Con sexta mayor Cuarta justa Cuarta justa Y novena o segunda mayor Se podría usar con Novena menor O novena menor Y novena aumentada al mismo tiempo Puede ser una escala Mixolidia con cuarta aumentada Podría ser una escala alterada Con digamos Todas las tensiones alteradas Entonces Quizás cuando tocamos Ponerle Black Porfius Podemos simplificar Digamos Cada una de De las partes del tema Por ejemplo Empezando en la menor Y podemos usar la escala De De la menor Natural O inclusive Ponerle un dominante Dentro de la escala O hasta tocar la escala Pentatónica O la escala blues Digamos Digamos Dentro de los recursos De cada una de las De los centros tonales Que vamos a elegir En el momento Entonces al principio Yo lo pienso como La menor Mi7 Y la menor Y podría ser Podría elegir tocar En ese momento La menor dórica O inclusive Melódica Entonces ponen Sería Y ahora estamos Yo lo pienso Como un Sol7 Para ir a Do mayor Entonces El Sol Lo puedo hacer Con tensiones Menores Como la segunda menor O inclusive Puedo hacer La trecena O la sexta mayor Y la novena Menor Entonces en ese momento Y ahora estoy en Do mayor Puedo agar arpegios Dentro de Do mayor Pero ahí pienso Como que estoy en Do mayor Y después Hace el quinto Del segundo Dentro de Do mayor O sea La7 Yo lo pienso como Con tensiones De un dominante menor Entonces Cuando va al Do mayor Tan Do mayor Ahí La7 Y va a Re menor Que en realidad Lo podés pensar Ese Re menor Ya como el Sol7 Ya que Son acordes El segundo quinto Re menor Y Sol7 Son acordes Que están relacionados Como dominantes Los dos O sea Sol7 De Do Después vuelve al tema Como puedo hacer Mi7 Sigue Otra vez La menor Mi Después hace La7 Y va al Re menor Segundo quinto Y ahí podemos pensar Ya todo como Mi7 Y vuelve al La Bueno básicamente Es muy importante Simplificar la armonía Entonces pensar Como en centros tonales Un, dos, tres, cuatro La Mi Y vuelve al La Ahora el Sol Do Ese fue el La Ahora Estamos en Sol7 Otra vez Do Ahora Mi7 Y vuelve al La Mi Otra vez Estamos en La Mi7 Ahora La7 Ahora estoy en Re menor Ahora La Voy a empezar la forma Básicamente Simplificar ¿Cómo? ¿Cómo? Do